Xi Jinping renueva su mandato por cinco años al frente del Partido Comunista Chino, que cambia a cinco de sus seis miembros permanentes. Ninguno de los que se estrenan en ese nuevo equipo elegido por el Comité Central hace sombra a Jinping, que sigue sin del fin y parece va camino de perpetuarse en el poder. Así agradecía su reelección. Me tomo esto no solo como una aprobación de mi trabajo, sino también como un estímulo que me impulsará a seguir adelante. Xi Jinping, de 64 años, llegó al poder a finales de 2012 y tiene asegurada su reelección como presidente de China el próximo marzo. Gracias.